Sentao en el valle debajo de un limonero Escucho sonar el río, mis sombras dan el romero Sentao en el valle debajo de un limonero Escucho sonar el río, mis sombras dan el romero Como sé que te gustaba Y el sombrero cabaña Como sé que te gustaba Y un lunes por la mañana Ya cada año lo compré Y pa' ponerlo en tu ventana Ya cada año lo compré No, 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 no Si no eres velo, laurel Ay, que la tiene una gran verdad Amigo corazón Que latió A mi corazón Que si lo vieras Si tu lo vieras mi queripo A mi corazón 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 A mi corazón